Y ese ritmo y sabor, desde Villa Corona a Jalisco Y sigue y sigue, magey, eso Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Un racata, un chinchín y el gallo sube Y echa su polvorete Un racata, un chinchín y el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Un racata, un chinchín y el gallo sube Y echa su polvorete Un racata, un chinchín y el se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás paloma, que no hay gavilán Que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Un racata, un chinchín y el gallo sube Y echa su polvorete Un racata, un chinchín y el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Un racata, un chinchín y el gallo sube Y echa su polvorete Un racata, un chinchín y el se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Ya verás paloma